Bienvenidos a un episodio especial de Paraguay Salvaje. El Chaco Seco es la mejor región en donde podemos encontrar hermosas cactáceas. En esta región del Chaco Seco podemos encontrar una variedad en cuanto a tamaño de las cactáceas. Por ejemplo, podemos encontrar algunas que incluso pueden llegar a alcanzar los 6 metros de altura. Pero también podemos encontrar cactáceas de menor tamaño como la que tenemos aquí. Otra forma que podemos encontrar a las cactáceas son de aspectos redondos como la que encontramos aquí. Y esto se utiliza mucho por lo bello que es como ornamental. Otra de las cactáceas que podemos encontrar en estos lugares es la Reina de la Noche. Y su nombre se debe a que el desarrollo de toda su floración es solamente una noche. Las cactáceas son plantas suculentas, las cuales significa que ellos acumulan líquido para poder adaptarse perfectamente a lugares árbidos y así poder sobrevivir. Los frutos de las cactáceas son muy variados en cuanto a la forma de tamaño y también de colores. Y aquí tenemos un hermoso ejemplo de ello. Y algo muy importante de los frutos de las cactáceas es que estos sirven para alimentos de muchos animales. Algo muy importante de las cactáceas es que ellos realizan su fotosíntesis a través del tallo. No así por las hojas que normalmente otras plantas los realizan para adquirir su alimento por el sol. Y así las cactáceas pueden modificar sus hojas en espinas. Pero existe otra cactácea que aparte de poseer las espinas, éstas conservan aún las hojas verdaderas. Y se trata de la Chiaventia planti, así como la que tenemos aquí en ejemplar. Y es considerada una de las más viejas del mundo. Algo espectacular que tienen en común todas las cactáceas son sus hermosas y coloridas flores. Muchas personas de todo el mundo vienen a disfrutar en el Chaco de estas hermosas cactáceas. Así que vos también podés venir a hacerlo. Nos encontramos en un siguiente episodio, aquí en Paraguay Salvajes. Si te gustó este video dale like y déjanos tus comentarios. No olvides que podés suscribirte a nuestro canal y también activar las notificaciones para que no te pierdas de ninguno de los materiales que vamos subiendo. Acá te dejo un nuevo material y acá podés ingresar para saber un poco más sobre nuestro equipo. Nos vemos en el próximo video con más maravillas de nuestra hermosa naturaleza paraguaya.